Las bajas tasas de interés a largo plazo después de la crisis financiera global y las falencias en la regulación de los mercados de bonos internacionales han llevado a los inversionistas a tomar más riesgos en búsquedas de mayores rendimientos. Las compañías no financieras de América Latina han aprovechado al máximo estas condiciones favorables, lo que se puede apreciar con la deuda internacional en bonos de las instituciones no bancarias que se ha incrementado a más del doble en los últimos 10 años. Nuestra reciente investigación utiliza datos de 160 empresas para documentar algunas señales de advertencia de inestabilidad macroeconómica y financiera en la región a causa de dicho endeudamiento. Los datos macroeconómicos muestran que el sector no financiero está mucho más apalancado y enfrenta mayores descalces de moneda, lo cual genera al menos tres implicaciones potenciales. Empresas que solo sobreviven bajo condiciones extraordinarias de liquidez. Empresas muy importantes para el sistema financiero local, que incluso actúan como intermediarios financieros. Y mercados de cobertura cambiaria comparativamente estrechos. Igualmente, los datos microeconómicos confirman que varios indicadores de la hoja de balance se han deteriorado tanto en el sector transable como en el no transable. Cuatro elementos a destacar. El mayor apalancamiento de las firmas no ha mejorado el rendimiento del capital. Los gastos en capital se han venido reduciendo. Los riesgos crediticios están siendo infravalorados y los pagos de intereses están absorbiendo cada vez más parte de las ganancias. Esta situación, sumada la ya anunciada subida de tasas de interés y el probable ajuste regulatorio al mercado de bonos, amerita un seguimiento cuidadoso y continuo por parte de las autoridades de la región. Las políticas macroprudenciales en América Latina deben abordar con urgencia las vulnerabilidades creadas por las finanzas basadas en el mercado internacional y garantizar que los bancos locales sigan siendo resistentes a los choques financieros externos.